Este es el cartel con el que a partir de ahora se anunciará la Semana Santa de Valladolid de este año. Era uno de los secretos que faltaba por conocer en torno a nuestra Semana Santa. El otro también se ha desvelado hoy. ¿Quién va a ser el pregonero? Será Luis Arguello, el obispo auxiliar. Buenas tardes. La Semana Santa se acerca poco a poco en Valladolid y forma parte de la actualidad del día de hoy, como también lo forma el frío y todas esas personas que no consiguen dormir a diario bajo techo. Hoy se ha hablado de la pobreza energética en el Ayuntamiento de Valladolid y de las ayudas que entregan desde el consistorio a todas estas personas que no consiguen llegar a fin de mes pagando la luz y la calefacción. Estos son los datos que han reflejado. Ayudas de emergencia, que es el grueso de las ayudas que se han concedido 2.511 a lo largo de 2016. Se incrementa el presupuesto en un 38,8% y se incrementa el número de ayudas a familias en un 36,54%. En los próximos minutos también viajaremos por la provincia de Valladolid porque hay varias noticias destacadas en el día de hoy, como por ejemplo la inauguración de un nuevo tanatorio en la localidad de Mojados. Pero también haremos parada en la Casa de las Artes de Laguna de Duero porque se acaba de presentar toda la programación artística para el primer semestre del año. Vendrán nombres importantes como Ernesto Alterio, Blanca Portillo o el vallisoletano Fernando Cayo. En unos minutos les decimos cuándo se pueden empezar a comprar las entradas.